Participé en la XX Olimpiada Nacional de Biología. En esta Olimpiada quedé entre uno de los primeros lugares con la medalla de oro. Y a partir de esto van a hacer la selección de cuatro alumnos que van a ir a China y cuatro que van a ir a concursar a Costa Rica.